mis amigos muy buen día con ustedes néstor yaya esta es la previa de la etapa número 3 de la saudí tour o el tour de arabia saudita 2023 pero antes vamos con un repaso de lo que sucedió en la etapa anterior la etapa número 2 este es un resumen de la etapa número 2 de el saudi tour o el tour de arabia saudita 2023 un recorrido de 183 kilómetros entre winter park y salal si ya had rocks una zona bastante desértica bastante arena lo que se iba a encontrar en esta etapa con una bonificación especial en el kilómetro 18 era un pequeño ascenso pero no estaba categorizado como como puerto de montaña sino como un sprint bonificable o bonificación especial luego se seguía por una buena cantidad de sube y baja se pasaba por hazard anda luego se seguía en un pequeño tendencia al descenso en el kilómetro 123 se encontraba el segundo sprint intermedio luego se descendía se seguía en ese terreno de columpios sube y baja constante en el kilómetro 160 se encontraba el segundo o el tercer sprint intermedio y luego se descendía y la meta era en un terreno plano que la verdad pues no parecía una etapa que tuviera algún problema parecía que todos llegarían a la meta de forma masiva se daba la salida de la etapa 2 con mucho viento y arena varios factores hacían esta etapa una etapa muy difícil a pesar de no tener puertos de montaña algunos hombres intentaban moverse en el pelotón buscando armar una fuga mientras el líder grande vegen bien resguardado en la cola del pelotón el viento intentaba meterse y formar abanicos one shade se lanzaba por la primera meta volante y se la llevaba la fuga se estaba haciendo imposible por el viento que soplaba demasiado fuerte y de frente lo que hacía más difícil de andar en fuga y era mejor mantenerse bien refugiado en el lote principal el uno es pro se ponían a controlar el pelotón con el yaico ayudando dos hombres de arabia se veían rezagados del pelotón sufrían mucho ya que quedarse en solitario del pelotón en pleno desierto es algo nada agradable el yaico seguía controlando el pelotón y resguardando a su líder grone vegen el dsm también ponía trabajo en el pelotón con intereses en la etapa más cual shade pasaba de nuevo primero en la tercera meta volante espiren especial al fin el viento lograba hacer un corte en el pelotón con un grupo pequeño adelante y otro grupo persiguiendo tratando de reconectar en el grupo principal ponía alto ritmo evitando la conexión con unos 20 segundos de diferencia entre los dos grupos un hombre de movistar matías nosgar intentaba saltar del lote sacaba un aros de 5 segundos nosgar ya había sacado 10 segundos de diferencia con respecto al lote de los líderes pero ya lo tenían en la mira y lo iban a conectar mientras pascal ackerman se rezagaba quedaba totalmente descolgado del pelotón se veía muy mal de piernas ya estaban en zona de protección y se armaban los trenes con nosgar aún al frente pero el pelotón se iba por él ya cazaban al fugado y el saudal se ponía en frente pero nevegen se metía adelante milan también estaba allí el astana se movía para el zéisbol kofidis también estaba allí yaiko allí metido también se lanzaba gronevegen pero le salía por un lado jonathan milan gronevegen intentaba defenderse pero no podía con la fuerza de milan quien era el que se hacía con la etapa entonces jonathan milan ganador de la etapa número 2 wittrago llegaba bien protegido en la parte trasera del grupo el mismo equipo lo había metido allí para evitar que se metiera en la pelea y tenerlo resguardado tenerlo reservado para mejores oportunidades que vienen más adelante mientras la general sigue dominada por dylan gronevegen de yaiko y así quedaba la clasificación de la etapa entonces ganador jonathan milan del bar en victorios el mismo equipo de wittrago con cuatro horas cincuenta y tres minutos 35 segundos segundo lugar dylan gronevegen tercero seis bol cuarto herlen bricla quinto max canter sexto max wall shape séptimo ryan gibbons octavo luka mesgec noveno simone con sony y décimo simon san yo y wittrago llegaba en una posición 43 aunque los jueces habían dado un corte de tres segundos a ese grupo donde viene a wittrago la clasificación en general con algunas modificación es por el corte que se dio con ese grupo entonces dylan gronevegen sigue como líder con 9 horas 1 minuto 28 segundos segundo lugar jonathan milán el ganador de hoy a 6 segundos tercero max wall shade a 12 segundos cuarto zesbol a 12 segundos quinto max canter a 16 sexto ryan gibbons a 16 séptimo erlen blickra a 16 también octavo luka mezge 19 noveno andré cote a 19 y décimo simone con sony con los mismos 19 segundos en la posición 22 queda santiago vitrago que perdió cinco posiciones pero no hay ningún problema porque el mismo equipo le dijo que se resguardar atrás para que no tuviera problemas de que de pronto hubiera una caída y se estuviera bien reservado sabiendo qué en cualquier momento llegan las etapas de alta montaña que le van a beneficiar que es bastante candidato para esas etapas entonces por eso lo mantienen ahí resguardado así que no hay problema por esa posición que se encuentra y que está a 19 segundos del líder actual que obviamente el líder va a ser desplazado con otros sprinters que están allí en esa en ese grupo principal de la clasificación general entonces todo bien para santiago vitrago gracias por su atención gracias por compartir eso es todo un recorrido de 160 kilómetros entre al manchilla la estación del tren y aburra acá es un recorrido que ya tiene más montaña se inicia en terreno plano se encuentran en el kilómetro 14 la universidad de taibá luego en el kilómetro 34 después de un descenso fudalá también se encuentra la localidad de almagra de kilómetro 55 y ya se encuentra en ascenso para un puerto no puntuales al menos no aparece puntuales acá el sprint primer sprint intermedio es un puerto que también se podría llamar como puerto de montaña que tiene algún desnivel luego descenso otro otro subida otro descenso luego una tendencia al ascenso para en el kilómetro 117.5 se encuentra un puerto de montaña que tampoco aparece categorizado pero que es bastante serio son 3.7 kilómetros 3.4 por ciento de inclinación podría ser un puerto de montaña de tercera categoría aunque acá no aparece se encuentra una sprint bonificable en el kilómetro 123 cuando se sigue subiendo luego un descenso y luego otro otra subida no categorizada tampoco aparece categorizada luego sigue un terreno un poco de ascenso luego un terreno de descenso se va a encontrar en el pie del último ascenso el sprint especial de segundo sprint especial y se asciende para un muro de 700 metros 6.9 por ciento de inclinación es un muro bastante importante con una buena inclinación entonces ahí van a lucirse los ponchers o los clásicos manos con esas subidas que han habido anteriormente se habrán quedado muchos de los sprinters algunos de los que no aguantan el ritmo que pronto le van a meter a la carrera el varín victorios creo que a meter ritmo veremos qué en nuestro colombiano santiago buitrago se va a empezar a acomodar en la clasificación general ya es son terrenos como para él se ha estado tranquilo en estos días en estas dos etapas pero a casi ya tiene que empezar a ver protagonismo por parte de él y de su equipo el varín victorios podría ser un candidato para ganarse esta etapa podría ser otro otro poncher otro clásico mano pero tiene bastante posibilidad bueno esto es todo lo que tiene que ver con esta previa gracias por su atención gracias por compartir y pendientes que parece que va a haber buen protagonismo por parte de varín victorios y por parte de santiago buitrago gracias y hasta la próxima y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.